Te presentamos nuestra malla de psicología. La Escuela de Psicología de la UAI lidera la formación de profesionales que participan de la reflexión y el desarrollo del conocimiento en áreas que permitan comprender el comportamiento humano, mejorar el bienestar de las personas y dar solución a los importantes problemas psicológicos que tenemos en nuestra sociedad. Se caracteriza por ser una escuela vanguardista que base su enseñanza en la evidencia y en los fundamentos científicos de la disciplina, las neurociencias y las ciencias sociales. En la parte superior de la malla destaca el programa de artes liberales, Core Curriculum, idéntico al de la Universidad de Columbia, y cursos disciplinares con electivos de filosofía, apreciación del arte y humanidades, neuropsicología, ciencias sociales e historia. En el centro de la malla está el pilar de formación profesional, que te entregará los conocimientos científicos y las competencias que te permitirán comprender el comportamiento humano, siempre con la mirada puesta en generar un impacto efectivo en las intervenciones para el bienestar de las personas, las organizaciones y la sociedad. El plan de estudios considera una estructura 3 más 2 años, una licenciatura en psicología que se obtiene al concluir el tercer año y una especialización de 2 años conducente al título profesional de psicólogo o psicóloga, con una duración total de la carrera de 10 semestres. Para la especialización los estudiantes pueden elegir entre múltiples caminos en psicología clínica, psicología organizacional, psicología social, neurociencia social y cognitiva. Asimismo pueden acceder a cursos en otras áreas de escuelas o facultades de la UAI y pueden complementar sus estudios con un magíster en psicología, debiendo cumplir con los requisitos exigidos por cada programa. Esto permite que las psicólogas y psicólogos de la UAI cuenten con un amplio campo de desarrollo laboral y múltiples áreas y tipos de organizaciones para el ejercicio de la profesión, tanto en el mundo de las empresas como en organismos del sector público y privado. Te invitamos a ser parte de la innovadora propuesta educativa de la Escuela de Psicología de la UAI. Universidad Adolfo Ibañez. Crecer más.